Hola, soy Mercedes Garrido, monitora de manualidades de diferentes centros cívicos de la Coruña. Un día más aquí con todos vosotros para empezar nuestra clase de hoy. Bueno, como ya os dije el otro día, vamos a pintar y a decorar este bote. Este bote es de mascarilla o de crema hidratante. Bueno, un bote que se le aparezca a este. Lo vamos a pintar. Yo voy a coger una pintura blanca para pintar el bote. Si alguna de vosotras el bote no es blanco, tendríais que darle una mano tal que así a todo el bote. Pero como el mío ya está pintado de blanco y no tiene letras ni tiene nada, yo en vez de pintarlo así, lo voy a pintar así. Si os fijáis, quedan como pegotes de pintura. ¿Veis? Yo necesito que me quede así. Entonces, como el mío está blanco, yo le voy a dar así a todo el bote. Si el vuestro está de otro color, tendríais que darle primero una mano, dejarla secar y luego cuando esté a seca, le dais así, a todo el bote. A la tapa, aquí es roja, pero como no tiene letras, pues le daríamos igual. ¿Veis? Quedaría así. Le daríamos por todo. Y aquí igual a la otra. ¿Vale? Tiene que quedar bien cubierta. Entonces, si no nos queda la primera mano cubierta, pues le daría, dejaríamos secar y le daríamos una segunda mano de la misma manera. Así. ¿Veis? Bueno, como veis, mi bote ya ha secado. Lo dejé pues una horita más o menos para que seque bien, tanto por aquí como por la tapa. Vale, pues ahora vamos a coger una pintura malva y vamos a echar ahí un poquito. Y ahora cogemos un poquito de malva, descargamos en el papel de cocina o encima de un periódico y muy suavecito le vamos a pasar primero a la tapa. ¿Veis? Casi por el aire. Si os fijáis, donde nos ha quedado la pintura levantada, al darla a pintar la caja, el bote de esa manera, perdón, nos van quedando esas sombras en la caja. ¿Veis? Mirad qué bonito. Tengo unos dibujos súper originales, que nos dan mucho juego para cualquier bote. ¿Veis? Qué bonita queda. Y por aquí, pues lo mismo, suavecito, con poca pintura en el pincel, ¿vale? Porque si lo echamos muchas veces, nos quedan sitios más oscuros. Tendríamos que volver a empezar otra vez. ¿Veis? Qué bonita queda. Bueno, ahora, para decorar nuestro bote, vamos a utilizar la pasta de porcelana fría. Yo utilizo esta marca, pero hay muchas otras, cualquiera valdría. Vale, pues cogemos un cacho, ¿vale? Y vamos a teñirla de rosa. Yo sigo utilizando la misma pintura que utilizo siempre, es de Cadence. Y voy a echar un poquito de pintura encima de la masa, ¿vale? Y ahora tenemos que amasarla. No lo vamos a engorrar un poquito, pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Amasamos. Tiene que quedar toda completamente rosa, ¿vale? Es un poco cochinada, pero bueno. Después queda bonito. Luego nos lavamos las manos con un poquito de agua con mi stoll y ya está, no pasa nada. Tiene que quedar completamente rosa. Toda, no puede verse nada de pasta blanca, ¿vale? Si se nos pega mucho a la mano, podemos utilizar una crema que tengamos por casa. Yo tengo esta, la voy y puedo echar una poquita de crema aquí en la mano. Me rastillo bien y igualmente me doy a la masa, ¿vale? Esto nos va a ayudar a que la masa se ponga un poquito más blanda y se nos tiña toda. Bueno, como veis, la masa ya está teñida y mis manos ya están más limpias. Bueno, la masa tiene que quedar así. Como veis, queda rosa completamente. Vale, pues esta sería una, pero tendríamos que hacer otro cacho tal que así, en color verde. Yo ya lo tengo hecho del otro día para no echarme tanto. Yo lo hice con este verde, verde hoja, y me ha quedado pues así, ¿vale? Estas masas tienen que estar siempre guardadas en un plástico film. Aunque estemos utilizándolas, el cachito que nos queda, que no utilicemos, lo tenemos que guardar siempre. Nos quedamos con el que utilizamos, un cachito así, y el otro lo guardamos. Porque se secan muy rápido y entonces se nos estropean y no nos valdría. Bueno, y ahora me voy a quedar con este cacho. Este cacho voy a quitar un cachito pequeño. Entonces, voy a hacer una bola, ¿veis? Y voy a hacer como un espagueti. El espagueti lo pongo ahí encima y lo aplasto. Lo cojo, cojo en mi mano y lo pongo así encima de mi dedo. Y con el dedo gordo, con este, le voy dando vuelta hasta llegar aquí. ¿Veis? Y llego aquí y hago así. Y ahora, abro los bordes con la yema del gordo, del dedo gordo de la mano derecha. Me tendría que quedar esto. Así. ¿Veis? Vamos a hacer otro. De la misma manera, ¿vale? Así. Lo levantamos. Lo ponemos en el dedo. Y con el dedo gordo de la mano izquierda, lo vamos llevando hasta el final. Y con el de la derecha, lo acabamos haciendo un piquito. Pues ahí tenemos dos. Vale. Vamos a coger ahora cuatro iguales. Así. Uno. Hacemos una bola. Cuatro bolas así iguales. Más o menos. Cuatro no, perdón. Tres. Tres bolas iguales. ¿Vale? Así. Y de esas tres, cogemos una y le hacemos un piquito. Hacemos la bola y le hacemos el piquito. Así. Nos tiene que quedar una. A la otra le hacemos igual. Dos. A la otra igual. Tres. ¿Vale? Aplastamos una. Así. Y así. Y el piquito para abajo. No se puede deshacer esta forma. ¿Vale? A la siguiente. Hacemos lo mismo. Y no la deshacemos. ¿Vale? Por los bordes. De aquí. Tenemos que aplastarlas. Para que queden finitas. No que nos rompan. Pero que nos queden finas. Seguimos. Con ese mismo pico ahí abajo. ¿Vale? Ahora lo levantamos. Y hacemos así. En la palma de la mano. Y con el dedo gordo. Aplastamos aquí. En el medio. Y le hacemos así. Al revés. Así. Por aquí le damos con el dedo. Le damos la vuelta. Giramos. Mirad. Así. Le damos la vuelta. Y picamos. Y lo dejamos ahí. Hecho un poquito de cola. Ahí. Porque ahora tengo que pegar estos dos pétalos. Estos dos pétalos los tengo que pegar aquí. Entonces con un dedo. O con un pincel. Yo si estoy acostumbrada. Entonces lo hago con el dedo. Cojo muy poca cola. Y aquí donde justo acabó. ¿Os fijáis? Justo acabó aquí. Pues ahí echamos el pegamento. Y ponemos el pétalo ahí. ¿Vale? Cerramos este lado. Donde echamos la cola. Pero el otro lo dejamos abierto. Ahora volvemos a coger un poquito más de cola. Lo echamos en el pétalo que está cerrado. Y ponemos el otro encima. Pero al mismo tiempo nos tiene que dar para cerrar el pétalo que habíamos dejado abierto. Ahora ya quedan los dos. ¿Veis? Y tienen que quedar a la misma altura. ¿Lo veis? Pues así. Hacemos así ahora. Y esto que nos sobra tiramos de él y ya está. Y ahora con la yema del dedo gordo abrimos y le damos una pequeña vuelta. Y aquí al otro. Por el otro lado. Bueno. Aquí tenemos una pequeña flor. Un capullito de una rosa. Pero esta la vamos a hacer un poquito más grande. Entonces la dejamos aquí. Y vamos a hacer otros pétalos. Bueno. Volvemos a hacer otra vez la bola. Otro piquito. Y hacemos. Ahora hacemos tres. Ya tenía uno hecho de antes. Entonces tienen que quedarnos cuatro bolitas con el piquito así. ¿Vale? Pues volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer así. ¿Vale? Como hicimos de antes. Otra vez. Bueno. Como veis. Yo ya estoy dándole la forma. Con el dedo gordo encima de la mano. Y para hacer el piquito. Ya hice esas dos. Tengo la tercera. Y la cuarta. La pongo aquí. Acordaros. Hacerla así con el dedo. Le damos la vuelta. Y así. ¿Vale? Pues ahora la vamos a montar. Acordaros. Donde justo cerra. Aquí tenemos ahora dos cierres. Aquí tenemos dos cierres. Uno aquí. Y otro aquí. Entonces cogemos uno de ellos. Este. Vale. Montamos aquí la flor. El pétalo. Lo ponemos aquí. Este primer lado de la mano derecha. Lo cerramos. El de la izquierda. Lo dejamos abierto. Montamos el siguiente. A la misma altura que el otro. Cerramos. Este sí que lo cerramos. Montamos otro. Aquí. Y también lo cerramos. A la misma altura. Y ahora. Este último. Lo ponemos a la misma altura también. Lo pegamos. Y con este que teníamos abierto. Es con el que vamos a cerrar la flor. ¿Veis? Pues así. Así tiene que quedarnos. Cerradita. ¿Vale? Volvemos a apretar aquí abajo. Despacito. Le vamos como pellizcando. Y tiramos. Estas rosas son simples. Hay otras que son más complicadas. El montaje es más o menos parecido. Pero estas quedan muy bien. Para estas cajas. Bueno. Ahora vamos a hacer unas hojas. ¿Vale? Entonces yo ya tengo la masa. También teñida de verde. Cojo una poquita. Hago una bola. La aplasto. Y si tenéis un rodillo bien. Y si no. Pues con cualquier bote que tengáis por casa. Estiramos. La masa. ¿Vale? Tiene que quedar un poquito más estirada. Así. Y ahora. Con los cortadores que os dije el otro día. Que seguro que tenéis alguno por casa. Lo cogemos. Y por donde tiene los piquitos. Lo ponemos. Esta es muy grande. Porque yo no tengo más pequeño. Pero bueno. Lo. Lo pizcamos aquí arriba. Para que nos haga esa misma forma. Y nos quedaría. Así. ¿Vale? ¿Veis? Esto es como queda con el cortador. Entonces ahora lo ponemos encima de la hoja de hortensia. Ahí encima. Y tenemos que ponerla justo en el medio del nervio de la flor. Del gordito. Entonces lo vamos aplastando. Despacito. Sin que se nos vayan esos cortecitos que tiene por ahí. Lo quitamos. Y como veis. Nos queda el dibujo. Así. Le pegamos un pellizco por la parte de atrás. Y le damos una forma a la hoja. La que vosotros queráis. Yo le voy a dar esa. Tenemos que hacer así. Tres hojas. Bueno. Así han quedado mis hojas. ¿Vale? Cada una con una forma diferente. ¿Vale? Pues ahora cogemos. Una bolita pequeña. De verde. Y hacemos lo mismo. Una bola. Y un piquito. Así hacemos unos cuantos. Unos cinco. Unos seis. Más o menos. ¿Vale? Todos iguales. No. Vamos a hacer cinco así. Así. ¿Vale? Y otros. Un poquito más grandes. Y hacemos tres. Así. De la misma forma. Lo que pasa que arriba con una tijera. La hacemos como un corte. La hacemos como una cruz. Aquí encima. Así. Hacemos tres. Tres verdes. Cogemos ahora una masa blanca. Y hacemos lo mismo. Unos cinco o seis blancos. ¿Vale? Así. Esto lo vamos a utilizar para rellenar por los huecos. Cuando montemos eso en la caja. Por si nos queda algún hueco vacío. Para poderlo montar. Hacemos lo mismo. Y también. Hacemos cinco o seis así. Y otros tres así. Con la marquita. Y en rosa. Pues también. De la misma manera. Tres pequeñitos. Tres con la marca. Y tres sin marca. ¿Vale? Así. Con marca. Tres. Hacemos. Y otros un poco más pequeños. Sin marca. En rosa. Unos cinco o seis en rosa. Muy bien. Así me han quedado esos. Ahora. Cogemos. Un poquito de rosa. Otra vez. ¿Vale? Hacemos. Así más o menos. Una bolita. Un poquito más grande. Hacemos un gusano. Y vamos a hacer dos como este. Nos quedó uno de antes. Y ahora vamos a hacer dos más. ¿Vale? Así. Lo estiramos. Lo cogemos en la mano. Y lo enrollamos hasta el final. Despacito. Y así. Le damos la forma con la yema del dedo. Y hacemos uno. Pues así. Tenemos que hacer tres. Y tenemos que hacer tres. También en blanco. ¿Vale? Iguales. Así. En blanco. Pequeñitos. Bueno. Cogemos ahora. La masa blanca. Y vamos a hacer una rosa. Pequeñita. Pero en blanco. ¿Vale? Entonces. Hacemos la bola. Hacemos el gusano. Lo estiramos. Lo estiramos. ¿Vale? Volvemos a hacer lo mismo. Lo cogemos así en la mano. Y lo traemos hasta el final. Muy bien. Hacemos el piquito. Y hacemos. Tres bolitas. Así. Una. Dos. Y tres. Acordaros que hay que aplastarlas sin deformar el pétalo. Lo cogemos. Le damos ahí con el dedo gordo. Ahí en el medio. Y lo pinchamos. Cogemos el que teníamos. El capullito hecho. Le damos un poquito de cola aquí abajo. En el cierre. ¿Veis? Aquí cerramos. Pues ahora cogemos uno de los pétalos. Lo ponemos en ese cierre. Cerramos el de la mano derecha. Pero el de la mano izquierda lo dejamos abierto. Y vamos colocando los tres pétalos. Como hicimos antes. A la misma altura. Y así nos quedaría nuestra rosita blanca. ¿Veis? Así. Le pellizcamos aquí abajo. Como antes. Tiramos. Y así. Y ahora con la yema del dedo gordo. Lo vamos abriendo. ¿Veis? Bueno. Como veis. Ya tenemos nuestras rosas terminadas. Las pequeñitas también. En rosa. Otras tres en blanco. Las hojas. Que son tres. Y nuestros rellenos. ¿Vale? Más o menos. Cinco, seis. Es igual. Eso es indiferente. ¿Vale? Ahora cogemos un poquito de silicona que no os dije el otro día. Pero bueno. Cualquier pegamento valdría. Yo siempre utilizo silicona fría. Tengo que coger esta grande porque es la única que tengo ahora. Y echaría aquí así en el medio. Así. ¿Vale? Esa es la cantidad más o menos. Ya nos llegaría para poder montar todo. Vamos a empezar el montaje por las hojas. Entonces yo voy a colocar las hojas como a mí me guste. ¿Vale? A mí me gustan así. Y esta otra pues aquí. ¿Veis? Así. Tengo que procurar que no salga mucho hacia afuera para que no se nos rompan después. Esta la voy a poner aquí. Así. Esta otra así por aquí. Voy a utilizar un poquito más de silicona para que me quede un poquito escaso. Voy a echar aquí. Y voy a ir metiéndolos aquí. Así. Así. Voy pegando y metiendo bien. Así. Por aquí atrás. Un capullito más. Voy cogiendo. Metiendo así por ahí. Estos que son de relleno. Pues también los puedo meter por aquí. ¿Vale? Estos cojo también un poquito de verde. Y los voy colocando. Bueno. Como veis. Nuestra caja. Ya está decorada. ¿Veis? No se cae nada. Ya está toda. Metidito. Todas las florecillas pequeñitas que teníamos de relleno. Tenéis que darle bien con la silicona y empujarlas. Que queden bien apretaditas. Y quedaría así. ¿Vale? A ver. Hay muchas otras maneras de hacerlas rosas. De teñirlas. Y de todo. Esto es la forma más rápida. Y quedan bonitas también. ¿Vale? Para que el trabajo quedase ya terminado de todo. Tendríais que dejarlo secar. Y yo después. Te lo tenéis que dar en la calle. Porque este. Este spray. Este barniz. Hace daño echarlo dentro de casa. Entonces tenéis que hacerlo al aire. Entonces. Desmontaríais la caja. ¿Vale? Y. A una distancia. Pues echaríais el spray. Yo se lo he hecho siempre con brillo. Tendríais que dejarlo secar primero. ¿Vale? Se lo he hecho siempre con brillo. Y se lo echaría aquí. Y a toda la caja. Por aquí. ¿Vale? Utilizo este. De la americana. Y ya quedaría nuestro. Trabajo terminado. Espero que os haya gustado. Para nuestro siguiente trabajo. Vamos a utilizar. Una caja. De estas redondas de galletas. Y vamos a utilizarlas. Para hacer una cajita de estas de costura. Entonces. Vamos a utilizar. Un pincel. Una esponja. Unas tijeras. Unas pinturas de diferentes colores. Geso. Pero de relieve. Lleve. Lija. Unas plantillas. Las que tengáis por casa. ¿Vale? Yo tengo estas. Y un barniz. Con brillo. ¿Vale? En spray. Necesitamos papel de cocina. Y agua. Para nuestros pinceles. Esto. Para nuestro siguiente trabajo. Bueno. Espero que os haya gustado. El trabajo de hoy. Y os espero. Para la siguiente clase. Un saludo. Chao. Chao. Chao.